Si la violencia está naturalizada totalmente, obviamente hay varios tipos de violencia y algunos más naturalizados que otros y conforme va pasando el tiempo se va naturalizando más ¿Cómo puede saber una mujer que está viviendo una situación así? Porque de verdad a veces piensan que es lo normal Si hablas de violencia física, pues es muy obvio porque sabemos que los golpes es violencia Que no lo deben de permitir, nadie se merece ser tratado así, no es normal En los casos de violencia, la violencia que yo le llamo violencia invisible es la violencia psicológica que es un poco menos fácil de percibir, inclusive las mujeres que la viven pues a veces se pasan toda una vida sin saber pero bueno, los focos rojos son por ejemplo vivir con miedo constante o tener miedo de decirle a la pareja hablar de ciertos temas o sentirse mal, hay mujeres que se sienten mal, que se sienten deprimidas no saben por qué y resulta que platican Santito y bueno, pues ¿por qué? Pues porque no son tomadas en cuenta o porque han vivido una vida totalmente en segundo plano de la pareja donde las ha humillado, a lo mejor no con insultos pero con actitudes también en el matrimonio parece ser que hay una autorización para la violación, las mujeres no saben que tienen derechos también y no saben que pueden denunciar ¿Es suficiente la infraestructura que existe para atender a las féminas en el estado de Tabasco? Y no sé qué tan amplia sea la demanda porque además tú traes una experiencia de seis años para acá Sí, yo creo que sí, o sea, sí es suficiente pero trabajando en equipo y haciendo, o sea, todas las instituciones haciendo las redes que se necesiten para la atención, para la atención psicológica, para la atención jurídica para todo, o sea, toda la atención, la ruta de atención de la mujer Sí, pero tenemos que trabajar en equipo porque si no la vas peloteando por todos lados En municipios están, nosotras queremos, uno de los proyectos es fortalecer las direcciones de atención a la mujer que han estado como olvidadonas por ahí Ya tuvimos la primera capacitación, el primer taller el lunes pasado Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso